Música Mi nombre es Mari Carmen Bernal Martínez, soy de Zitácuaro, Michoacán. Una de mis principales metas como legisladora federal, pues es hacer realidad el gran proyecto de nación, ser una gran gestora, sobre todo para mi estado, el estado de Michoacán. Hay una amplia expectativa por parte de la población mexicana, esperamos poder cumplir esa gran expectativa desde nuestro espacio.